Mano, capo, vamos al radio, ahí, eh. Al fin de hoy es viernes, vamos aflojando, canta las noticias, ahí vienen pasando. Al fin de hoy es viernes, vamos aflojando, canta las noticias, ahí vienen pasando. Bordaberri provocando, tiró una propuesta al viento, que si no se va Bonomi, se disuelva el parlamento. El bicho acusó recibo y dijo en declaraciones, está bien capaz me voy. Pero me hicimos los drones. Al fin de hoy es viernes, vamos aflojando, canta las noticias, ahí vienen pasando. Para que no lo descubra a un Uber el inspector, debe hacer el pasajero que conoce al conductor. A uno le preguntaron, ¿conoce al que está a su lado? Aquí en el chofer de Uber, sí, sí, claro, sí, es mi cuñado. Al fin de hoy es viernes, vamos aflojando, canta las noticias, ahí vienen pasando. Ganó Uruguay, qué partido, aunque decirlo merece, la primera media hora corté varillas de trece. Después se la vino Tito, se le puso todo oscuro, con tres pepinos adentro, conmigo. Y anda a cantarle a Maduro. Al fin de hoy es viernes, vamos aflojando, canta las noticias, ahí vienen pasando. Tabaré viaja a la China, ya está por salir la gira, va a reclamar las camperas que compró a la policía. Como los chinos son chicos, los talles son una broma, le dije milico amigo, Roberto, pareces una pamplona. Al fin de hoy es viernes, vamos aflojando, canta las noticias, ahí vienen pasando. Que tengan un buen descanso en este fin de semana, o aquel que quiera que tire la casa por la ventana. Nos vamos, eh. Y lo demás otro asunto, que espero ver los errores. Y desayunamos juntos. Vamos, eh. No se pierdan, el próximo domingo pegadito a Telemundo una edición especial hablando de la inseguridad. Causas y consecuencias de un tema que nos preocupa a todos, pegados a la edición dominical de Telemundo. Nos despedimos hasta el lunes, si Dios quiere, a las 8 o en fin, de chau chau. Chau. Ahí viene.